Falleció el domingo un joven tras impactar la motocicleta en que viajaba con un camión en el tramo carretero San Francisco de Macorís, Tenares. Juan Manuel Núñez Mercado, de 17 años de edad, es la víctima mortal en este trágico accidente en las proximidades de la comunidad de Bijao. El cadáver fue trasladado al Instituto Regional de Ciencias Forenses en el Hospital San Vicente de Paul de esta localidad. Este hecho se suma a los tantos accidentes de tránsito ocurridos en esa zona. NTN, Giovanni Paulini